El presidente de la Junta de Gobierno desmintió a Rosando Villarreal Dávila, dirigente de Coahuila Observa, quien dijo que no le han recibido ni atendido sus planteamientos. Lo hicimos el compromiso de una sesión, la cual se llevó a cabo. Vinieron todos, menos él. Él fue el que no vino a la sesión y sesionamos con todo su grupo y establecimos un plan de acción y todo lo demás. Ahora, después de eso, él presenta un amparo en aras de conseguir sus documentos, etc. Y entonces nosotros lo que hacemos es, como tú presentaste un amparo, pues entonces vamos a esperarnos a que el juez decida y en ese momento ya hacemos lo que el juez diga, porque si ya te fuiste por la línea judicial, tenemos que ser respetuosos de eso. Agregó que ayer no los atendió porque estaba en reunión con la Comisión de Juicio Político, a la que acudió el Ministerio Público debido a la solicitud de desafuero que presentó la Procuraduría contra un regidor de Monclova. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.